Mi nombre es Cristina Moreno, actualmente estoy de musicoterapeuta residencial, yo soy psicóloga y musicoterapeuta. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Cristina y vamos a empezar. La musicoterapia es la utilización de la música y sus elementos, en este caso el ritmo, la melodía, para lograr diferentes objetivos terapéuticos. En principio sí que existe la audición y sí que una parte de la musicoterapia sí que es ese escuchar música y que la música te transmite ciertas cosas, o por ejemplo, te relaje, te tranquilice, te haga recordar un momento. Por ejemplo, en ACCIB se utiliza mucho la música para recordar un momento, digamos, volver un poco atrás y que el paciente recuerde o que el paciente conecte con ciertos momentos de su vida que a lo mejor porque el germen ha olvidado. Pero no es solo eso, lo que intentamos es que la música, que el instrumento sea el objeto intermediario para establecer esa interacción, como decía antes. Es tocar instrumentos, es mezclar con otras actos, como por ejemplo expresarse pintando con la música, es un ámbito un poco más amplio, que es trabajo con canciones, con la letra de las canciones, ya no solo esta canción me transmite una cosa u otra, sino es un trabajo que hagamos allá y que depende sobre todo de la historia y sonora de cada uno. Por eso es muy importante hacer una evaluación, digamos, y hacer lo que llamamos una biografía sonora, una valoración musical para ver a ti qué es exactamente, es un proceso muy individualizado, para ver exactamente a ti qué música te mueve, qué música no te mueve, qué historia musical llevas detrás. En el caso de los niños se preguntan a los padres, porque somos música desde que nacemos, incluso dentro del viento de la madre estamos escuchando música, estamos escuchando estímulos sonoros. Entonces es importante conocer esa historia musical lo más detalladamente posible, para luego poder intervenir y poder coger esos pequeños trazos de historia sonora para actuar con el niño, en este caso, o empezar esa conexión que existe con algo, o sea, es mucho más fácil hacer una conexión con algo que se conoce y con algo que nos resulta familiar. Entonces, esa historia sonora, esos sonidos que nos llaman la atención, lo que nos gusta, es importante, digamos, recabar esa información para luego plantearse ciertos objetivos y hacer la intervención más individualizada. En ese sentido, ¿cómo nos planteas la diferencia entre la educación musical y la musicoterapia? Muchas veces, la pregunta que me hace es interesante porque muchas veces se confunde, ¿no?, educación musical y musicoterapia. Educación musical es propiamente enseñar música, digamos. Yo siempre insisto en que yo no voy a enseñar música a niños, sino que vamos a utilizar la música y vamos a darle a la música un sentido, digamos, no un sentido didáctico, sino un sentido más terapéutico. Entonces, la musicoterapia precisamente es eso, es, o sea, tiene una metodología específica y tiene unos objetivos específicos, y los objetivos son terapéuticos, no son didácticos. O sea, utilizamos la música para conseguir, por ejemplo, que el niño se relaje, que el niño tenga cierta interacción. Cuando digo niño, digo adulto. O sea, que la persona, digamos, cumpla o a través de la música tenga unos objetivos. La importancia, y eso sí que es muy importante, es que tiene ciertos objetivos terapéuticos, ¿no?, que no son, que se alejan de... Podemos tocar el piano, es cierto, pero yo no te voy a enseñar a tocar el piano, podemos tocar la guitarra, pero no es un sentido estético de sonar bien, de enseñar, es un sentido más de tener tu espacio, tener tu espacio de seguridad, liberarte y sentirte en un espacio seguro. Sobre todo es importante eso, ¿no?, que la musicoterapia o, en este caso, la terapia en general, sea el espacio de la persona para que se exprese y para que se sienta libre en ese momento de, fuera de, digamos, tengo que saber dos remifasó, eso no tiene nada que ver, si no es su momento, es su espacio de seguridad, donde libre de juicio, libre de normas, se pueda expresar y empezar esa comunicación. También es la verdad.